Accidentes de tránsito, nuevamente una mañana con accidentes de tránsito. Sí, totalmente, y fuertísimo, ¿no? Un siniestro que se dio en la Ruta Nacional a 012 en horas de la mañana de este día martes. Un martes durante las primeras horas de la mañana que, lo decíamos, no se presentaba por ahí con la visibilidad reducida, las condiciones eran en su momento óptimas para la circulación, pero claro, se terminó entonces dando lo que fue este choque en el kilómetro 48 de la Ruta Nacional a 012, lo que es zona rural cerca de lo que respecta al parque industrial de la ciudad de Roldán. Allí, 12 camiones, un camión Fiat Ibeco color rojo, cargado con maíz, era conducido por una persona de 30 años que tiene domicilio en la ciudad de la localidad de Zavalla, y un camión marca tracción con su acoplado también conducido por un masculino mayor de edad, el cual cuando se presenta, obviamente, allí personal policial y todo el servicio de emergencias pueden trasladarlo a esta persona que es de la ciudad de Roldán hacia el nosocomio más cercano, ¿no? Para realizarle, obviamente, todo lo que son las atenciones médicas debido a este fuerte impacto que estamos viendo en pantalla de cómo quedaron los camiones. Se tratan de establecer las causas para dar, obviamente, con lo que respecta a lo que es este fuerte choque que se presentó en la Ruta Nacional a 012, lo decíamos, ¿no? En la ciudad de Roldán, en el kilómetro 48, y nuevamente tenemos que hablar de los choques de camiones, ¿no? Algo que muchas veces con las restricciones, con la cuarentena, había bajado, si se quiere, lo que fue el flujo de personas y de circulación de vehículos en las rutas de nuestra región, y durante lo que fue este año no ha sido tan común, por ahí, en la parte, como decíamos, de la cual llegó la pandemia a la República Argentina y más precisamente a nuestra región, de conocer diariamente lo que son los choques como habitualmente lo conocíamos. Bueno, pero siguen estando, lamentablemente, este tipo de sucesos que terminan, en muchas veces, en muchos casos, llevándose vidas, ¿no?, en las rutas de nuestra región. Afortunadamente, más allá de los golpes, más allá de lo que fueron las heridas que ha tenido uno de los conductores de este rodado, no requirieron de mayor gravedad y por eso está siendo, en estos momentos, también atendido por personal de emergencia, por personal de salud. Siniestro entre dos camiones en la Ruta Nacional a 012, en lo que respecta a la mañana de hoy, día martes, hora 7 prácticamente, cuando se conoció este choque que participó, este camión está acoplado en donde una persona falleció herida y tuvo que, en este caso, ser trasladada hacia lo que es el ZAMCO de la ciudad de Roldán. ¡Mamá! ¡Suscríbete! Gracias.